Bueno, vamos a hacer este sistema por Cramer. Por Cramer, lo primero que se hace es... Yo escribo el tirón, la matriz ampliada. Bueno, venga, vamos a hacer la matriz de coeficientes. 1, 1, 1. 1 menos 1, 2. 2, 1, 1. Y se hace el determinante. Que sería... Menos 1 más 4 más 1. Más 2 menos 2 menos 1. Da 3. ¿Vale? Luego coges la matriz ampliada. Sería... 1, 1, 1. 1 menos 1, 2. 2, 1, 1. Y los términos independientes. Y las incógnitas salen de... Algo tan fácil como... Abajo pones el determinante de X, que es 3. Y arriba pones... Sustituyes la primera columna, que es la de las X, por los términos independientes. 3, 1, 5. 1 menos 1, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Menos 3. Más 10, más 1. Más 5. Menos 6, menos 1. 3, 2. 6 entre 3. 2. Como yo había previsto. Esta es la forma más mecánica de hacerlo. A mí, por ejemplo, Gaun no me gusta. Esto me parece de una manera... Más... Directa. A lo más hay que hacer más operaciones. No lo sé. Depende de... Del... 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 Del sistema. A mí me gusta más esto. Da 3 entre 3. 1. Y Z es... Sustituyo la tercera columna. Menos 5. Esto va a dar 0. ¿Vale? Lo preveo. No, porque ya lo tengo aquí preparado ya. Desde el principio. Ya sé lo que me va a dar. Sabiendo lo que te va a dar es fácil. ¿Vale? 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 ¿Vale?